Ya junté la ropa que tanto pedías, saqué del sillón y guardé en el placar. Y la camisa vieja que yo más quería, que a ti no te gustaba, la dejé de usar. Puse rosas blancas como tú solías, en la vieja mesa junto al ventanal. Y el portarretrato a la fotografía, donde me besaba Azulce junto al mar. Si no es muy tarde pararte todo lo que no sabía. ¡Gracias! 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 Gracias